Si me llamo, si me llamo, si me llamo Si me llamo, 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 si me ll si te digo, yo te amo la humanidad es tan soltada si el amor no queda nada más con el amor la vida viene la vida hoy busca de un yo que me hiciera y yo te daba todo de mí y tú no estabas aquí si me enamoro si me enamoro si me enamoro será de ti si me enamoro si me enamoro si me enamoro será de ti No hay más cariño que mi cena Y yo te he dado todo de mí Y tú me has dado aquí Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Si me enamoro, si me enamoro Si me enamoro será de ti Y cantaré como canta su Y vivir como divestas Si me enamoro por ti, así Será su ti Y vivir como divestas Y vivir como divestas Si me enamoro será de ti